Bueno, vamos a empezar con Super Meat Boy, entonces analicemos un poquito nuestro, aquí no estaba el man, aquí estaba, no, aquí, ya, vamos a analizar un poquito nuestro personaje, bueno, es un personaje muy básico, muy sencillo, con las técnicas que hemos aprendido hasta ahora lo podemos hacer fácilmente, y el primer análisis que yo hago es que Super Meat Boy realmente es un cuadrado, sí, de aquí para arriba, es una zona como rectangular, pero si nosotros como analizamos todo el grueso de su cuerpo, es un cuadrado, entonces podemos empezar por ahí, sabemos que lo que tenemos que hacer para hacer al buen Super Meat Boy es un cuadradito, para que me quede simétrico dentro del espacio de trabajo, voy a prender el eje X, y voy a usar, usemos Brush, como pincel usemos Box, y agregar, y vamos a hacer como en cualquier lado empezamos nuestro rectángulo, calcular más o menos el ancho que queramos, la proporción que queramos darle a Super Meat Boy, yo quisiera dejarlo así, como para darle espacio a los bracitos, si algo después se ajusta, como vieron ahí lo hice con blanco, y la embarré porque pues el mano es blanco, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el color, y vamos a hacer seleccionar esta herramienta que es el bote de pintura, el bote de pintura lo que hace es que a todos los, los voxels que estén del mismo material, y que estén como en contacto, los va a pintar, entonces como con esa sola acción ya puedo darle, si esto fuera un volumen diferente, o como una cruz o algo así, igual no funcionaría, en cambio con el tema de cara solo podría pintarlo por caras, y la otra cosa es que esta herramienta te pinta todo el volumen, incluso lo de por dentro, con la de cara solo vas a estar pintando como el exterior del volumen, para tener en cuenta. ¿Qué paso seguiríamos creen ustedes para, para seguir con nuestro, nuestra forma del Super Meat Boy? Levantémoslo, si o no, entonces ya sabemos que es cara, agregar, verificamos el material, y lo levantamos, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos moviendo abajo en donde está la consola, dice cuántos voxels exactamente estamos usando en esa acción, a medida que lo muevemos se va reflejando, entonces cuando uno se pone así como de preciso y que tal es, le sirve mucho estar atento a esa cantidad, no me acuerdo de cuántos exactamente hice al Super Meat Boy de ancho, pero pues más o menos, uno calcula y va viendo, y agrega o quita según lo que necesite, para mí este podría ser un buen tamaño, tal vez un tris más alto, listo, incluso me gustaría que fuera un poquito más profundo, no van a ser idénticos nuestros Super Meat Boy, pero pues en eso también va cada quien como su apreciación, para mí es más alto, para mí es más gordito, para mí tal, eso es lo chévere también, listo, empezamos con nuestra, nuestra primera parte de Super Meat Boy, segundo, veamos la referencia, epa, entonces, las patitas son muy anchas, casi que deberíamos dividirlo en tercios, y el tercio más angosto es el de, es como el espacio que deja entre las patas en el centro, entonces podríamos decidir que nuestro segundo paso sea como usando la misma herramienta y con el, encendido nuestro eje X, vamos a borrar una sección, entonces antes habíamos visto que podíamos borrar como en una cara plana, pero si nosotros usamos dos caras para borrar, voy a calcular más o menos ahí lo de las patitas, cambiar la herramienta, cambiar la herramienta, caja, borrar, si usamos ahí lo de las patitas, cuando nosotros pasamos a la otra cara empezamos también a quitar voxels en profundidad, si mantenemos arrastrado, empezamos a quitar voxels en profundidad, entonces, ahí ya tenemos más o menos, voy a comparar, tal vez un poquito, un poquito menos de phaser ace le voy a dar para darle un poquito más de altura al hueco, digamos que por ahora yo lo voy a dejar ahí, tratar de ver es una forma como cercana, al super mil, listo, entonces, es fácil identificar en este personaje los rasgos representativos, porque son muy pocos, su cuerpo es cuadrado, sus patitas son cuadradas, tiene dos ojos bien negros, grandes, y lo más grande aquí es como la boca, tenemos las dos versiones, boquita cerrada y como menos cascado, y boca abierta, sonriente, es como que personalmente me inclino por hacerlo un poquito más por este lado, además que tiene una posición del cuerpo más interesante con el bracito ahí extendido, haciendo como chévere la cosa, entonces bueno, vamos por los ojos, volvemos a mágica, según lo que hemos aprendido, la herramienta más breve para hacer el tema de los ojos, podría ser la de voxel, usamos en esfera, necesitamos otro color, porque los ojos son negros, entonces elijan cualquier casilla, según como quieran organizar su paleta, y busquen un tono oscuro, negro, tenemos que estar preferiblemente en agregar, puede ser agregar o pintar, ya empezamos a ver que nos queda más chévere, podemos ver el tamaño también, tiene los ojos bastante grandes nuestro personaje, pero aún así son separados, y debe quedar como un espacio importante entre ellos, pues digamos, yo me inclino por unos ocho, no sé, me gustan más grandes, impar puede ser nueve también, sí, todo lo que hagamos igual después lo podemos mover, lo podemos cambiar, entonces decidan dónde poner sus ojillos. ¿Qué otro rasgo importante tenemos? La boca, una sonrisa, ya ustedes decidirán si prefieren hacer como boquita cerrada abierta, me parece más interesante hacerla abierta. Entonces para la boca voy a elegir el pincel brush, el pincel box y borrar, y seguimos manteniendo el eje. Entonces más o menos ver qué tan separado están los ojos de la boca y qué tan separado están de la barriga, entonces están más pegados de la boca que de la barriga, diría yo. Y la sonrisa prácticamente va de ojo a ojo, entonces tenemos como nuestra primera línea, y ahí la idea es que podemos empezar como a tratar de dibujar su sonrisa, renglón a renglón. La idea cuando uno hace voxel o pixel art es como que las curvas se vean bien, no como en escala ir quitando uno, luego quitar dos, luego quitar uno y después tres. Entonces como que entre más nos acercamos al final de la sonrisa vamos a empezar a dejar dos espacios. Y ahí ya como que tenemos algo muy similar a la sonrisa que estamos buscando. Voy a darle un poquito más de profundidad. Entonces voy a usar Face Raze para esa cara empujarla un poquito hacia atrás, que se note más la sonrisa. Listo. ¿Qué otro rasgo importante tiene este Super Meat Boy? Entonces está enseñando como toda la dentadura. Tiene alto contraste con la parte de la boca. Entonces podemos usar ese mismo negro que usamos para los ojos para colorear nuestro agujero de la sonrisa. Paint, Face. Y ahí tenemos como ese espacio de la boca. Más o menos por ahí van las proporciones. Tal vez será un poco más ancha la boca. En mi caso, no sé en el de ustedes. Los dientes. Listo. Entonces los dientes. Obviamente darle el nivel de detalle que tenemos ahí en la referencia nos va a ser imposible. Dependiendo pues también la cantidad de voxels que usamos. En este momento, con la resolución que tenemos, pues tenemos que empezar a hacer ese tema de sintetizar las formas. Entonces, vamos a darle Box Attach y tratemos de crear la modelamenta del Super Meat Boy de una manera que nos complazca. Me gusta como dejar una parte en el medio para que se entienda la separación, la separación de los, como de los dos, de las dos zonas de los dientes, los de arriba y los de abajo. Y si nos vamos a ver a nuestro chamaco, vemos que le falta un diente de lo cascado que está. Entonces, Shortcuts para los pinceles empezamos a ver. B para Box y R para borrar. Entonces, rápidamente cambiamos. Boxer Ace. Y... Entonces, aquí ya me di cuenta de un problema. Tengo prendido el eje de espejo. A veces no se necesita, entonces, estar como alternando según se necesite. Y ahí tenemos más o menos la dentadura de nuestro muchacho. Que tiene como las encías. Bueno, si las quieren hacer, se le pueden poner. Y las encías ayudan un poquito a ver como la separación de los dientes. Intentémoslo a ver qué tal queda. Entonces, voy a coger otro colorcito. Voy a preparar un rosa. Y voy a poner B, G. G es el Shortcut para pintar. Porque ya no necesito agregar más voxel, sino pintar. Entonces, voy a tratar de ponerle como cada dos dientes. Los espacios. Ahí como el tema de las encías. A ver cómo se ve. Puede que funcione, puede que no. A mí, en este caso, me parece que como que la resolución no da para hacerlo de una manera chévere. Entonces, yo personalmente no le voy a poner las encías. Lo voy a dejar solo con los dientes. Listo. Vamos bien. Alguien va como atrasado. Más atrás de lo que vemos acá o algo. O estamos todos al día. Listo. Entonces, lo siguiente que le podemos hacer es como el brillo de los ojitos. A nuestro men. Me gusta el brillo de acá, que son muy similares, pero este es un poco más grande. Entonces, un brillo grande arriba y otro en diagonal abajo. Aquí no nos va a servir el espejo porque nos van a quedar los brillos espejados. Y esa no es la idea. Los brillos, por lo general, van en el mismo sentido. Lo que voy a hacer es usar mi herramienta de voxel. Voy a poner una esferita como de tres. Igual. Esfera cuadrada lo mismo porque tres va a ser la misma forma. Y apago el espejo. Voy a poner uno acá. Y luego me cambio a vox sencillamente para tener uno solo y hago el otro acá. Y ahora les voy a enseñar otra herramienta, otro pincel que no hemos visto. Vamos a usarlo para una bobada, pero vamos a usarlo para que lo vean y lo comprendan. Vamos a escoger esta herramienta que es de selección. Acá abajo. Esa que es el cuadro. Vamos a usar el pincel de pintura. Y vamos a coger el brillo y vamos a arrastrar, picar y arrastrar para coger los dos elementos de blanquito. Listo. Vamos ahí. Luego, vamos a hacer clic aquí abajo y cuando usamos esta herramienta sale como un nuevo componente que dice pattern, que es patrón. El patrón. Vamos a coger ese patrón. Damos clic. Cuando nosotros hacemos clic en esta caja, que es la de crear patrón, queda almacenado como en la memoria lo que está seleccionado. Como un pincel, hagan de cuenta que se queda como un pincel. Y luego vamos a darle pintar. Cuando le damos pintar, vamos a poder usar cualquier diseño que tengamos almacenado como patrón para ponerlo en otra parte. Si le diéramos attach, nos lo va además a poner con volumen. Si le diéramos erase, pues ahí sí, obviamente no va a pintar, pero sí nos va a sustraer la forma como nosotros hayamos tenido ese pincel. Y esa selección con chip ustedes le pueden adicionar más, quitar lo que sea y pueden crear diferentes patrones. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es pintarlo. Pues en vez de pintarlo dos veces, lo replico y lo pongo acá. Seleccionamos patrón y abajo debe salir este recuadrito. Control-D para deseleccionar y ya este man va cogiendo carita de Super Midway. Control-D para deseleccionar. Funciona igual que en la mayoría de softwares. Entonces, listo. ¿Qué le falta a nuestro Super Midway? Manitos. Entonces, nuevamente voy a usar la opción de espejo. Y analicemos como las proporciones de nuestro mano. Más o menos los brazos arrancan debajo de los ojos. Y van casi como hasta un poco antes de donde le empiezan las piernas. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy para el lado, voy a poner brush, digo box, attach. Y los brazos casi que también son del mismo, como el mismo ancho del cuerpo. Tal vez un boxel menos para que se diferencien chévere. Entonces, yo me fijo acá. Más o menos, dijimos que arrancaban abajo de los ojos y quedaban casi hasta donde comienza el huequito de las piernas. Voy a dejar como más o menos la misma cantidad de boxels a un lado que al otro. Otra vez se me fue en blanco. Entonces, sencillamente con Face Paint lo voy a pintar. Y lo que voy a hacer es como tratar de irle dando volumen al brazo más o menos para recrear esta forma. Es como en diagonal, así a vertical. Para crear el brazo. Dejando espacios de dos con box attach. Dejando espacios de dos, de dos boxes. Vamos viendo el bracito. Como tenemos el eje prendido, pues se va haciendo a ambos lados. Claro. Entonces, usamos la herramienta que aparece arriba a la derecha, P, patrón. Primero tenemos que hacer una selección para decidir cuál va a ser ese patrón. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar de otra manera. Voy a usar esta herramienta, aprovechamos para aprender esa, que es como selecciona todo lo que sea del mismo color que esté junto. Entonces, ahí me selecciono todo el negro, pero, pues con Shift puedo adicionar también todos los elementos de blanco que están por dentro. Una vez ya tenemos nuestra selección, hacemos clic en este botón de abajo que es como crear patrón. Eso ya queda almacenado en memoria y lo podemos usar de la manera que nosotros queramos, ya sea para pintar, para borrar o para agregar. Entonces, si le doy attach, ya voy a poder usar ese, darle attach o paint para usarlo con ese modo y ahí lo vas a poder usar. Más adelante lo vamos a, en nuestro siguiente modelo, lo vamos a ver. Listo. Entonces, yo estaba haciendo aquí los bracitos del men. Que ya casi están. Y luego como, pero que al final son como en, como que se vuelven a meter al cuerpo. Entonces, a partir de cierto punto voy a empezar, es como a borrar. Control D. Control D. Ajá. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 3. 2. 1. 2. 5. 6. Entonces, aquí que tengo los brazos ya así, quisiera como filetear esta forma para darle como la forma redonda final de los brazos, pero entonces para no tener que hacerlo como caja por caja y capa por capa, lo que voy a hacer es prender el eje Y, que es el eje en profundidad, manteniendo el mirror para que lo haga en ambos brazos, aquí ya le estamos dando un uso combinado a esas funciones y con Boxer Ace voy a empezar a borrar como lo que lo que creo que no necesito hasta que obtenga como la forma la forma exacta que quiero para el bracito de mi Super Midway. Sí, entonces digamos que me agrada ahí como como está la forma del bracito, listo. Entonces, estas herramientas que ven acá ustedes, lo de los espejos y de los ejes puede servir mucho para agilizar el proceso de trabajo, porque fácilmente podríamos hacer bracito por bracito y quitar capa por capa, pero pues así estamos ahorrando mucho tiempo. Bien, listo, entonces lo siguiente es que habíamos dicho que este mancito tiene como el bracito extendido haciendo como que chévere, tratemos de replicar eso. Entonces, lo que voy a hacer es coger como cierta zona de acá y voy a crear un color, un color diferente a todos los que esté usando y con Box voy a pintar, perdón, Box pero Paint, voy a pintar una zona del brazo que es como esta y de pronto, no sé, algo así podría venirle bien. Entonces, lo que hice ahí fue cambiarle el color a esa zona para poder usar la herramienta de cara. Como todo esto es una misma superficie, necesito algún modo para poder identificar que esto lo quiero usar con una cara aparte. Si nosotros vamos a la herramienta de cara, vamos a ver que abajo tiene unas opciones. Entonces, una de las opciones, que es esta primera, dice color y si nosotros hacemos clic, dice geometría. Si la ven, entonces voy a aprovechar esto para explicarle esas funciones. Lo primero es que si nosotros hacemos una cara por color, vamos a usar face y agregar, él va a tomar como referencia todos los voxels que estén juntos en el mismo plano y del mismo color. Entonces, nosotros vamos a extender esto, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros no usamos por color, sino por geometría? No le importa de qué color, desde que todos los voxels estén en el mismo plano, los va a tomar juntos y los va a extender. Como estamos viendo acá, ¿sí? Estaban de diferente color y aún así los tomo todos. Entonces, ahí ya pueden empezar como a hacer usos de, yo coloreo este pedazo que necesito para poder hacer esa extrusión más fácil. Lo otro es, ¿cómo se generan esos nuevos voxels? Hay dos opciones. Uno es por paleta, que quiere decir que todos los voxels nuevos que se generen de la extrusión van a usar el color de la paleta que se esté usando, que es esto. Aquí tenemos una zona roja, una zona azul y al estirarla, pues todo lo nuevo que creamos es azul. Pero si usamos la segunda opción, que es SU por surface, lo que va a hacer es que todos los nuevos que cree, sobre todo si estoy usando, bueno, no importa. Todos los nuevos que cree van a respetar el color que tenía el boxer original. Entonces, puedo extruir manteniendo el patrón o el diseño que tenía. Entonces, ahí uno decide qué le es más útil, si extruir por color, si extruir por geometría, si mantener los colores que tengo o dejar el nuevo. Está como todas esas variaciones según lo que queramos hacer. Entonces, yo por ahora solo voy a usar Face Attach. Y voy a usar por color, porque necesito extruir exactamente esa parte. Y voy a dejar que nuestro Super Midway como que extienda su bracito hasta cierto punto. Ahora voy a volver en la paleta mi color de cuerpo del Super Midway. Y voy a usar el que les había comentado de el bote de pintura. Y aquí es donde vemos que ese nos colorea todo el volumen. No solo cara, sino absolutamente todo el volumen. Voy a poner otra vez Box y Attach. Para tratar de hacer como el dedito de nuestro Super Midway. Con Face le voy a dar como la altura al dedito. Y creo que le haría falta para que no le quede mucho en la mano agregarle como los dedos. Entonces, voy a agregar un par de Voxels acá. Y otros acá. Digamos que ahí más o menos puedo obtener la mano que estaba buscando con el dedo arriba. Listo. Ya tenemos, digamos que el modelo más o menos completo. Yo le quiero agregar otra cosa aquí que sería este ojo como medio cascado. Este de acá. Entonces, para eso, les voy a enseñar otra cosa de la paleta. Los colores de la paleta también se pueden copiar, que es algo que uno quiere cuando quiere empezar a hacer como tonos o matices del mismo color. Si presionan Control y Shift sobre una muestra de la paleta y la arrastran, van a crear una copia con exactamente el mismo color. Y ese color ya va a funcionar de manera independiente. Esa nueva muestra no va a estar aplicada por defecto al material que tenían, el material sigue siendo el mismo. O sea, este material sigue correspondiendo al volumen que ya está pintado. Y esta nueva muestra la puedo usar, pues obviamente, para lo que quiera. Entonces, lo que voy a hacer aquí es como tratar de hacer un poquito este ojo hinchado que tiene el Super Midway acá, cubriéndole una parte del ojo. Entonces, voy a... Si yo tengo algo pintado, ¿cómo hago para darle volumen a ese que tengo pintado? ¿Solo darle volumen? Si, o sea, solo que lo salgo como si estuviera pintando con atrás. O sea, lo tengo pintado en el cuadrado. Con Face. ¿Con Face? Face coge la región. Ah. Listo. Entonces, digamos aquí yo puse como una bolsa que se le hizo en el ojo, tratando de simular la que él tiene. El color en este momento es el mismo, pero ese color lo usé para crear esta bolsa en el ojo. Si yo lo cambio, automáticamente me va a cambiar, ¿sí? El color al que están asignados, el color, los boxes que tienen ese color asignado. Entonces, voy a buscar un color como que me guste. Y a completar mi bolsita. Listo. Y de pronto así de detallito le voy a poner la curita. que tenía por ahí como cerca de la cara. Tal vez quede mejor pintada que... que en volumen como tal. Entonces, rápidamente, por ejemplo, aquí me pasé el color que quería. Si ustedes quieren, igual que como hicimos en el render, si están pintando y quieren rápidamente el color rojo, en lugar de ir a la paleta, presionan Alt, pican cualquier zona que tenga ese color. Y lo reemplazo. Y así pueden alternar rápidamente entre todos los colores. No se les olvide ese shortcut. Listo. ¿Qué más le vería yo al Super Meat Boy? Creo que podemos más o menos dejarlo hasta ahí. En cuanto a modelado, hay una cosa importante. Cuando hacen voxel, es que también hay que meterle un poquito como de shading al asunto. para que se vea mejor. No dejárselo todo como que los voxeles están de este color y ya pues con el tema de la luz y el render lo soluciono. Si no, hay que tratar de meterle un poquito de... digamos de cariñito en cuanto a colores. Yo no soy muy bueno para esto. Mateo debe ser un teso ya por todo lo que lleva haciendo shading en pixel, pero pues vamos a tratar de hacerlo. Entonces, hay una cosa que podemos hacer que les voy a mostrar acá. Cuando tenemos nosotros dos puntos en la paleta y nosotros realizamos la operación Shift con Alt, arrastrando de un color hasta otro, vamos a crear una gradación entre esos dos. ¿Se lo perdieron? Sí. Listo. Vamos de ceros. Copiamos. De hecho, vamos a hacerlo así. Ya sabemos que con Control se mueve el color a otra parte de la paleta. Lo intercambiamos. Con Control y Shift pueden crear una copia de ese color. ¿Sí? Ese nuevo color lo pueden modificar. Digamos, yo lo voy a poner... De hecho, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar este color en el centro. Ya tengo uno más oscuro. Voy a crear una copia y esa copia la voy a hacer más clara. Entonces, ya sabemos que con Control y Shift lo copiamos. Ahora, con Alt y Shift creamos una gradación entre esas muestras de color. Que esas nos van a ser muy útiles justamente para empezar a dar todo ese tema de sombras y cosas. Entonces, aquí ya se vuelve un tema de pintar. Pintar el modelo que ya tenemos con el volumen. Por ejemplo, se me ocurre que las patitas por debajo, para que se diferencien, deberían ser más oscuras. Por lo menos esa última capa de Voxels. Entonces, le voy a dar Face Paint y le pinto las patas. Se empieza a ver más chévere. Lo mismo acá. Que haya un poquito de sombra debajo del ojo. Entonces, si tienen la duda, recuerden que siempre pueden con Alt seleccionar el color. Aquí se ubican en la paleta y pueden coger un tinte más oscuro. Entonces, yo empiezo a, opa, Vox Paint. Empiezo a darle como cierto, cierta sombra. Super Midway, que también tenía por aquí como un volumen debajo de la boca, pero se vería raro si lo hacemos con Voxels como tal, en volumen 3D. Entonces, también le voy a poner como ese, ese tatillito solo con, con los Voxels. Entonces, como que no es solo, no es solo modelar y dar color a los, a las diferentes zonas. Podemos enriquecer muchísimo nuestros modelos y nuestro trabajo con, con esas sombras, digamos, pintadas y con los detalles que pintemos. Una pregunta. Una pregunta. Dale. Estoy tratando de crear una paleta. Voy. Ya, ya te... No vayan a hacer esto. Ah, mentira, no hay problema. ¿Se acuerdan que hablamos que aquí había como cuatro slots de paletas? Es muy raro usar eso, por lo general uno usa solo uno. Y hay unas que son como predeterminadas, líneas de grises y eso. Si uno cambia de paleta, tiene primero que tener cuidado de guardar esta paleta que creo. Y esto debe tener una opción acá. Espérate. ¿Dónde es que se guarda la paleta? Es muy estable. Color. ¿Sabes que ahora no me acuerdo cómo salvar una paleta? Espere, espere. Guardar el archivo. Bueno. Creo... Sí, sí, sí. Guardando el archivo. Si no lo han guardado, guárdenlo. Creo que se guarda la paleta. De pronto es por lo que no has guardado el archivo. Si uno cambia a otra de los slots de la paleta, le va a reemplazar todos los colores. Por las mismas posiciones en donde están. Lo que es normalmente desastroso, a menos que uno tenga un uso intencionado de esa función. Y aquí se me borró mi paleta. ¿Cuál es el resultado? Total. Total. No sé. O sea, hay una manera de exportar la paleta y en este momento no me acuerdo porque rara vez lo hago. Siempre trabajo como con mi propia paleta y ya se guarda con el archivo y nunca cambio a las otras. Pero se puede exportar la paleta. En algún lado de este universo está el botón para guardar la paleta. O no sé si eso lo... No, debe estar. Tiene que estar. Bueno, luego lo buscamos. Para no quedarnos ahí. Pero se puede guardar la paleta. Y se pueden importar paletas también. Es que aquí hay una carpetica, mano. ¿Qué la hicieron? No sé si la quitaron en las últimas versiones. Pero no hagan eso ni por el chip. Listo. Digamos que para seguir avanzando en la clase dejemos como el shading una cosa muy sencilla. Pero pues el concepto es ese, ¿no? No dejar todo como el color que ya tienen las zonas de boxes. Sino... Sino pues darle... Darle vida un poco con el uso del color. ¿Puedes guardar como eso para hacer el degrado este? Sí. Creas dos colores. Digamos que aquí voy a... Ah... Este por ejemplo lo puedes copiar si quieres que tenga la misma base. Ponemos más oscuro y presionando Alt y Shift. Arrancamos de uno hacia el otro. Y cuando sueltes vas a tener el... Vas a tener toda la gracia.